Efectivamente ha habido esta semana toda una serie de reuniones entre el intendente y por un lado las autoridades gremiales que lógicamente son parte de este conflicto estando en su justo reclamo por la demora en los salarios por otro lado con parte del consejo de administración, en su caso el presidente saliente Diego Barkin como así también con algunos otros consejeros tanto de la lista roja como de otras listas donde quizás el denominador común es que ninguna de las autoridades actuales tiene intenciones o se siente capaz de conducir Cervicopa a través del cargo de la presidencia por lo cual justamente se está evaluando una salida institucional ahora dado este nuevo contexto a través de un acto eleccionario que es justamente en lo que se está trabajando y que el municipio como poder concedente está intercediendo ante esta acefalía virtual que existe en este momento como para poder de alguna manera encaminar la cuestión institucional y por otro lado el intendente junto, insisto, con algunos integrantes del consejo de administración con el sindicato, con algunos empleados está intercediendo ante distintos organismos para tratar de gestionar fondos, créditos y distintos instrumentos que puedan llevar a que se abonen los sueldos atrasados para poder de esta manera encauzar nuevamente la cooperativa y arrancar un proceso de recuperación ¿Podría haber elecciones febrero, principio de marzo? Si termina de optar por esta salida institucional que es lo que se está trabajando sí, seguramente estemos hablando de febrero porque son necesarios hoy mecanismos muy rápidos porque más allá de que se pueda salir de la coyuntura económica este mes y el siguiente hace falta una regularización institucional, hace falta una gestión que administre los recursos de la cooperativa como corresponde, hace falta una gestión que valga la redundancia haga las gestiones como corresponden ante otros organismos, ya sean municipales, provinciales y nacionales en lugar de estar en conflicto constante con todo el mundo porque también debemos entender que es muy difícil en este contexto actual que una cooperativa sea 100% autosustentable, digamos hay inconvenientes que están pasando todas las cooperativas de la provincia e inclusive empresas privadas en el resto del país donde son estos los mecanismos por los cuales se brindan los servicios públicos por lo cual es lógico que las cooperativas necesiten de asistencia del Estado necesiten de gestión y hace falta un consejo de administración que esté a la altura de las circunstancias para hacer este tipo de gestiones que está en el momento 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 en la época